Por iniciativa, porque nuestros gobernantes, que son una mierda de gobernantes, no nos ayudan en nada. El quinto día y aquí no ha venido nadie a ayudar. La gente en la que nos estamos ayudando son unos asesinos y unos sinvergüentas. Más claro, ni el agua. Unos sinvergüenzas, asesinos, estafadores y psicópatas, añadiría yo. Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy quiero compartir con ustedes mi reacción a una de las catástrofes más devastadoras que hemos vivido en Valencia, la Dana. Desde imágenes impresionantes de la lluvia hasta las escenas impactantes de inundaciones, este evento ha dejado una huella muy profunda en la ciudad y en nuestra comunidad. En este video no solo reflejaré mis sentimientos y pensamientos sobre lo que ha sucedido, sino que también exploraremos juntos cómo esta situación ha afectado a las personas y cómo podemos ayudar. Así que quédense conmigo y vamos a profundizar en este tema. Y bueno, lo que he venido a hacer es que me he venido a YouTube y hace poco, hace unos dos días más o menos, me salió un video en YouTube que la verdad que me llamó bastante la atención por la miniatura y por las reproducciones que estaba teniendo en tan poco tiempo. Así que voy a reaccionar a todo lo que contiene este video. Me imagino que habrá reacciones de la gente. Me imagino que habrá un reportaje. No sé lo que voy a encontrar, pero voy a reaccionar y bueno, vamos a analizar punto por punto las partes más importantes que veamos. Sinvergüenzas, asesinos. Que podían haber alertado antes y no han alertado. Que caiga sobre ellos todo el peso y toda la muerte. Que no puedan dormir en su puta vida. Somos de Castellón, de un pueblo de Castellón, de Alcora, que está a una hora de aquí. Y pues hemos venido porque, no sé, lo hablamos los amigos y dijimos, es muy bueno ayudar. Porque... Con la empatía más que nada, porque si nos pasara en nuestro pueblo también, no estaría que viniese a ayudarnos. Lo que más me llama la atención es que hay gente humilde. Que tú le puedes ver la cara de tristeza que están teniendo, es obvio. La cara de desolación que están teniendo. El gobierno español, yo vivo en Madrid, menos mal que a mí no me ha afectado. El gobierno español ha tardado unos tres días. Como bien dijo la señora del principio, es que han tardado tres días en llegar con la ayuda. Y al principio rechazaron la ayuda de bomberos franceses, la ayuda del presidente Bukele de El Salvador. Es impresionante lo que está haciendo, no solamente el gobierno central, que es el de Pedro Sánchez y el PSOE. Pero también la responsabilidad que tiene el presidente de la Generalitat Mazón, no me acuerdo el nombre ahora. Pero es Mazón del PP. También tiene que caer toda la responsabilidad y el peso de la ley sobre él. Totalmente de acuerdo con la señora del inicio del vídeo. Cada ciudad está ofreciendo ayuda y no permiten. No le permite que no. No piensa en el pueblo. El quinto día, abandonado. Abandonado, nada más que la gente. Ese es nuestro objetivo, la gente de a pie. Al fallar tres pueblos de Chesa en Marcelino. ¿Y qué los motiva a estar colaborando aquí? Porque somos el punto más cercano a los pueblos que están afectados. Colombia. Es que no me lo puedo curar, tío. Si no fuera por la misma gente, si no fuera por la misma gente, del mismo pueblo, por la gente del mismo país, España, de cualquier localidad, me da igual la que sea. Es que si no fuera por ellos, estarían peor. Ni siquiera hubieran comido. Ni siquiera hubieran podido salir de sus casas. Porque los coches, al haber sido arrastrados por esa tromba de agua inmensa, han bloqueado los accesos a todos los edificios. Y la gente es que ni siquiera ni podía ni salir. Y ya ni a dar de los pisos bajos que han sido completamente inundados por la inacción del gobierno. Que yo hablaremos luego. Que seguramente lo digan. Esto se podía prevenir. Y no lo han hecho. Colombia. ¿Y qué te motiva a estar colaborando aquí? Me motiva el estar colaborando el sentido de humanidad. La gente joven que tanto la critican. Mira la gente joven dónde está ayudando. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están ellos? Es increíble, tío. La gente a pie de calle. Teniendo que hacer la labor que tenían que hacer las autoridades. El gobierno. Sin contar con la maquinaria necesaria. Aquí han pasado unas cosas... Terribles aquí. Que es que... Madre mía. Uy, la Cruz Roja. Hablando de Cruz Roja, los vecinos, los ciudadanos, Han dicho que Cruz Roja ni siquiera se ha aparecido. Ahora mismo, esa chaqueta de Cruz Roja, no sé si será pues... Una persona que le han regalado esa chaqueta. No sé si se de verdad trabajará para Cruz Roja. Pero según dicen por ahí, mucho en Twitter, Dicen que estaban ocupados recogiendo inmigrantes. Que habían llegado por la frontera. Africanos. Dicen que estaban ocupados en otras labores. Y por eso es que no se las había visto. Colaborando y prestando su ayuda. ¿Qué tendría que hacer normalmente y habitualmente por estas asociaciones como Cruz Roja? Pero bueno. Es domingo 3 de noviembre. Estoy en Valencia. Estoy cerca del Hospital La Fe. Y aquí, bueno, están dejando los coches en cualquier sitio donde se pueda. Se está entendiendo la situación. Son personas que vienen a colaborar. Vienen a ayudar. Hace falta mucha ayuda. Así que hoy está permitido. Mira, esa tío. Donde deberían estar el gobierno, las autoridades, maquinaria pesada, el ayuntamiento. Primero cuéntame eso. Bravo tío. Aquí da igual. Me da igual eso de si eres de iglesia, si eres de religión. Da igual. Lo que importa es la intención de la gente. Aquí, seas inmigrante, seas nacional. Da igual porque se ha estado viendo también que por las noches había saqueos. Por las noches habían robos. Había mucha delincuencia. Que parecía eso a la purga, como la película. Y pues reportaban que gente, sobre todo inmigrante y, bueno, gitanos también. Estaban haciendo demasiadas atrocidades. Robándole a la misma gente afectada. Hay muchos videos por Twitter. Si es que no me quieren creer. La verdad es lamentable. Pero no podemos meter a todos en el mismo saco. Como siempre digo. Hay inmigrantes que ayudan. Hay inmigrantes que se dedican a estorbar. Como siempre. En todos los países. Es un gusto. Encantado. Muchísimas gracias. Gracias. Mira eso tío. Mira, 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 mira. Es todos los escombros. Es increíble la fuerza de la naturaleza tío. Voy a decir algo, pero es que, bueno, me da igual. ¿Vale? También se está hablando de que, como no, se advirtió, aún sabiéndolo el gobierno, aún teniendo conocimiento, ciertas partes de la autoridad, como la Generalitat, aunque dicen que no. Yo no me lo creo. Y casi nadie se lo cree. Pues, como no se había avisado ya, entra la teoría de la conspiración en el que dicen que, pues, han manipulado el clima. Incluso, pues, esto ya se sabe que lo hacen. Por ejemplo, en China lo hacen para que no llueva. Manipulen el clima. Con unas especies de antenas que le llaman HAARP. Bueno, yo, la verdad que hay cosas que a veces no las creo. A veces cosas que sí las creo, pero cuando todo va encajando es como que, bueno, que podría ser. Digamos que podría ser. Es que si no, no se entiende por qué no lo avisaron. Si no, no se entiende por qué esas declaraciones tan aberrantes que han hecho. No me acuerdo los nombres, pero, bueno, sobre todo la del presidente diciendo ahí de que si necesitan ayuda que la pidan. ¿Qué es eso? Eres el presidente. Tú tienes que matar la ayuda. No estás viendo, no tienes ojos. Bueno, a menos que seas un psicópata. Bueno, ahí sí. Ahí sí que te daría igual. Es que es tu país, joder. Es tu país, tío. Cuando debería aquí haber 20 o 30 de estos tractores, ves uno aquí y dices, esto va mal, tío. Mucha gente de Latinoamérica le dicen, pero ¿eso es España o es Latinoamérica? Que parece el tercer mundo ya eso. Todo parece hecho a propósito. El panorama no es bueno en este momento porque comenzó a soplar mucho viento, mucho aire y hay alerta de lluvia. Así que es la cara de todo, es una cara de preocupación. Mucha gente que viene a colaborar está volviendo, está volviendo a casa. Está yendo porque... Eso es verdad, ¿eh? Habían dicho que iba a volver a llover. Y creo que sí llovió, aunque obviamente pues no... Con la misma intensidad, menos mal. Pero se volvió a decretar la Delta Roja. En estas localidades, en muchas de estas localidades. Incluso en Barcelona también ayer estaba lloviendo. Hoy también creo que estaba lloviendo. Hoy lunes. Y es lamentable. Ahora sí avisa. Ahora sí. ¿No? Cuando dicen que solamente hay 220 muertos. Que eso no se lo cree ni el gato, pero bueno. Debe de haber miles de muertos. Porque aún falta por explorar el parking de Buenaire. Que es el centro comercial. Uno de los más grandes que hay por Valencia, según he leído. Así es la cosa, señores. Así va España. Y mientras la gente, por el miedo a que comience nuevamente. Los políticos tienen la culpa. Y que no hay que votar. Esto no va a cambiar. Lo van a olvidar. Cuando venga un partido de la Champions. Lo van a olvidar. Lo veréis. Miren, miren esto acá, chicos. O sea. Es increíble. Mira cómo todo está eso, tío. Destruido total. O sea, es destrucción. ¿Te puedo hacer dos preguntas? ¿Te apresenta? ¿De dónde sos? ¿Y qué te motiva? Aquí hay un horero. A ver, a ver qué le dice. Somos de Valencia y nada. Simplemente ayudamos. Vecinos aquí. ¿Cómo está la situación? Difícil. Todo embarrado. Todo destrozado. ¿Han sufrido algún daño ustedes? No. No, nada. Muchas gracias. Buen día. Bueno, él dice que es de Valencia. Vivirá en Valencia quizás. Pero quizás no sea español. Parece argentino. Pero bueno. No importa eso. Miren todo eso, tío. ¿Esto qué es? ¿Esto no será un... No será un parking, ¿no? Esto... No sé qué será. Mira todo eso. Mira todo eso. Que es brutal, es brutal, es brutal. Qué cara dura, qué cara dura de estos gobernantes. Hay ninguna gentuza para apoyar a gente que viene de fuera antes que a los que son tus propios compatriotas, los españoles. ¿Y qué los motiva a estar colaborando aquí? Porque somos el punto más cercano a los pueblos que están afectados y necesitábamos salir de casa y hacer algo y ayudar. Estamos recogiendo comida, vienen furgonetas cargadas que están autorizadas para el pasar. Hoy estamos repartiendo mascarillas y guantes a la gente que va allí a ayudar de voluntaria. Estamos haciendo lo que estamos pudiendo para que la gente que va allí, por lo menos, esté protegida. Menos mal que hay gente con buen corazón que todavía queda en este mundo, que queda poca yo creo. ¿Qué haríamos... ¿Qué harían los valencianos si no... Si no estuvieran estas personas con un alma caritativa y con un buen corazón? Y muchos no hablan de esto, pero aparte de las vidas humanas, desaparecidos, muertos, las mascotas. Casi nadie se acuerda de las mascotas, los perros, animales, gatos que han muerto, que han desaparecido, incluso perdidos que no encuentran a su familia. También esto es muy preocupante. ¿Pregunta? No. Gracias. Mira, li, embarrados ahí, con todo el barro. Así dejaron ayer al rey Felipe. ¿Le puedo hacer dos preguntas? No. Gracias. Que fue ayer a pasearse, ¿no? Que fue ayer a pasearse, ya lo habrá visto por internet, todo el mundo lo vio. Incluso lo querían linchar al presidente, el cobarde huyó, no pudo aguantar los insultos. La dimisión que le pedían y se fue. Incluso le tiraron una pala por la espalda, no sé si le habrá hecho daño, pero... Luego salió diciendo que las personas que habían protestado y le habían insultado eran elementos marginales. Para que vean. Para que vean qué clase de infracer es el presidente de España. Para llamar marginales a la gente que ha dejado abandonada. Como perros. Como basura. Como si fueran una mierda. Cuánta cantidad de coches destrozados, gente que ha partido sus coches, que ha perdido todo, ha perdido su casa, ha perdido familiares. Y luego les mandarán a trabajar al día siguiente, seguro. Luego estará Mercadona o Mercadana, como le llaman. Ya les estará diciendo que si no van a trabajar, no van a cobrar. Me imagino. Yo he vivido 10 años en Perú. Yo vine aquí a España muy pequeño, como 11 años más o menos. Y ahora yo no quiero dejar mal a mi país, pero es la realidad. Yo vivía en Lima, un barrio pues normal, normalito. No era pobre tampoco, pero... Muchas de las zonas pues se parecían a esto que estamos viendo aquí. Mucha tierra, los coches ahí, basura. Es que se ve mal, se ve muy mal. Yo sé que es un pueblo, pero es como si hubieran retrocedido. ¿No? Para atrás. Es como si hubieran ido 50 años para atrás. Se ve así. Como si fuera un país del tercer mundo. Se ve así. Miran todos los coches destrozados. Que el seguro no creo que les devuelva el coche. Yo lo veo muy difícil, yo no sé. Esto no estaba previsto, la verdad. Hay gente que ha muerto, incluso dentro del coche. Ahogada. Aplastada. Es deprimente, es deprimente. La de tiempo que va a hacer falta. La de tiempo que va a hacer falta para reconstruir todo eso. Y el gobierno de versos cruzados. Hay alguna política por ahí que dijo que ellos no están para achicar agua, para ayudar, para coger palas. Claro, por ahí, sentadita, en tu casita, ¿no? Mirando por la tele, esperar que otros lo hagan. Esa es la chusma política que se tiene en España. Pero la culpa es de la gente. La culpa es de la gente que sigue votando. Ellos podrán tener intención de seguir robando y estofando. Pero la gente es la que lo permite al final. Es lo que digo siempre. Si nadie fuera a votar, se acabaría esta estafa absoluta. Yo no lo entiendo. O sea, yo veo más gente voluntaria con ganas de ayudar. Que funcionarios, que bomberos, que policías, que sanitarios. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la ayuda de verdad? Los profesionales. ¿Qué es lo que tanto pide esta gente? Ayuda profesional. ¿Está bien la ayuda? De la gente del pueblo. Pero ¿dónde está la ayuda que de verdad se necesita? ¿Habéis escuchado? Hay uno que le dice, aquí no se viene a grabar, se viene a trabajar. Mira, escucha, escucha. Ahora. Aquí. Aquí no se viene a trabajar, o sea, aquí no se viene a grabar, se viene a trabajar. Bueno. Yo entiendo la frustración, ¿no? También. Pero bueno. Es que al final, también mostrar esto que es la realidad también. Digamos que es un deber, yo diría. Aunque bueno, ya que estás ahí, yo creo que también podrías ayudar un poquito. Si es que puede esto, ¿no? Pero bueno, se entiende, ¿no? La indignación de la gente, ¿no? De estar reclamando. Ya que no nos han ayudado los que deberían. ¿Quién es un café malentito? ¿Qué es un café? La chica está diciéndonos que la primera gota que caiga del agua, ¿eso dónde lo vas a poner? Es un canal en un medio de YouTube. Una pregunta. ¿Por qué lo están haciendo esto? ¿Por iniciativa propia? Por iniciativa propia, porque nuestros gobernantes, que son una mierda de gobernantes, no nos ayudan en nada. Tinto día y aquí no ha venido nadie a ayudar. Nadie. La gente en la que nos estamos ayudando. Son unos asesinos y unos sinvergüenzas. Más claro, ni el agua. Unos sinvergüenzas, asesinos, estafadores y psicópatas, añadiría yo. Por la forma en la que han tratado a la gente después de esta desgracia. Diciendo que si quieren ayuda, que la pidan. Si la quieren, ¿eh? Si no, yo creo que están bien ahí. Que se ayuden entre ellos. Que esos políticos que metan la cabeza dentro del váter y tiren de la cadena. Y sabrán lo que ha sufrido aquí la gente. Sinvergüenzas. Que se vayan a su casa, por favor. Que se vayan a su casa. ¿Vos podemos coger más tóxicos? ¿Eh? Que aquí son los únicos que nos ayudamos entre nosotros. Nosotros. Sinvergüenzas. Que son unos sinvergüenzas. ¿Ustedes son de aquí? Sí, yo vivo en los caracitos. Mira, 15 horas, 15 horas trabajando. 15 horas para pagarnos impuestos. Al día. Para pagar los impuestos. Para que cobren ellos. Y mira cómo nos vienen. Quinto día. Abandonados. Abandonados. Nada más que la gente. Ese es nuestro jecito. La gente de a pie. La gente joven que tanto la critican. Mira la gente joven. ¿Dónde está ayudando? ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están ellos? Sinvergüenzas. Asesinos. ¿Eh? Que podían haber alertado antes y no han alertado. No alertaron, no alertaron. Podían haber hecho. No quisieron. Sigue Meteor y llegaron a Spironolica. Fue un genocidio. Fue intencionado para echarle la culpa al cambio climático. Eso es lo que yo digo. El que tenga oídos que oiga. Que investiga un poquito. ¿Vale? Este es el sentir de la gente. La realidad. Aquí van a decir. No, es que es de derecha. No. La gente. Da igual el partido político. A lo mejor ella es de izquierdas. Y se ha dado cuenta ahora. Que todos son una puta mierda. Aquí nada de separación ni intentar dividir a la gente. Esto le corresponde a otros que siempre quieren ver lo malo donde no hay. Que caiga sobre ellos todo el preso y toda la muerte. Que no puedan dormir en su puta vida. Ya la tenía ahí. A dar impuestos. Sinvergüenza. Eso es lo que son unos sinvergüenza. De aquí esto es lo que les decía. Bueno, aquí no están los coches. Pero esto es una calle donde está todo ahí tirado. Electrodomésticos. Muebles. Sillas. Y en las calles donde están los coches apilados todavía. Pues es mucho peor. Porque la gente como digo. No ha podido salir. Ni siquiera de las casas. Ha tenido que treparse encima de los coches. Para poder apenas salir. Contando todavía que no contaban con agua potable. Ya que no había nada en el grifo. En los caños como le llaman en Latinoamérica. Y pues no tenían comida. O le quedaba lo poco. Lo poco que le quedaba en la nevera. Porque también. Pues no hay luz. Ni agua. No hay luz. No hay ayuda. No hay nada. Así trata el gobierno de España. A la gente. De Orencia. Y aquí como les decía. Aquí vuelve a llover. Vemos ahí las gotas de charcos. Ahí. En esta pequeña laguna. Y es lo peor que. Volvió a llover. Me imagino la cara de la gente. Pensando que iba pues. A pasar otra vez lo mismo. O parecido. Pero al final pues. Menos mal que no. De momento pues todavía. No se descarta que llueva más en los próximos días. A unas localidades como Almería. Pero bueno. Y bueno gente. Hasta aquí. El video de hoy. Hay muchísimas cosas que. Pues aquí no hemos analizado. No hemos visto. Han sido una de las primeras impresiones. De este video. Que quería pues yo. Reaccionar. Vale. Para que vean. En primera línea. Como está la gente. El sentir. El pensar. Los sentimientos. Y la gran catástrofe. Que ha ocurrido. En Valencia. Un máximo. Bésame. Mis condolencias. Para las familias. Y espero que algún día. La justicia ponga en su lugar. A estos desgraciados. A estos psicópatas. Que no tienen alma. No tienen corazón. Y alguna vez. Por todas. La gente despierte. Que se una. Y que España. El pueblo español. Despierta. Que se deje. De ideologías. Absurdas. Fanatismo político. Olvídense de eso. Que alguna vez. Se termine esto. Gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima. Como siempre. Un saludo. Chao.